La Cámara de la Cámara 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 Sí, eso sería un buen lugar. ¿Tienes que el micrófono? Sí, cada vez que tengo el micrófono, se puede causar feedback. Así que si lo haces, no problem. Long Hi! Here we go, out of the way, I'm out of the way. I'm out of the way. We're here. ¡Gracias! ¡Gracias!